Y bueno chicos ya estamos en directo Ya estamos en directo Y vale Ignacio de Susana Vale, ya vamos a comenzar el directo de Aetos 4 Yo puse que título, ni me acuerdo Pero algo así Si le puse Aetos 4 A estos 4 A estos 4 Bs Saiyan Revolution Que es uno de los canales de la familia de Revolution De Rebol Aymar Ya empezó Vamos a ver Esta es mi cuenta pequeña que tengo que jugar con esta cuenta Así que tengo que parar un momento de la transmisión Para mostrar a todos los Así que para jugar así tranquilamente sin que nadie me estrese Ignacio de Susana Comienza con unos esbirros de 3 La bandida No sé si se va a pegar No llega a pegar por ese minero Pero fue muy tarde también ese minero Así que ese minero Esa bandida Iba a recibir daño a la torre Si o si Intentar frenar ese Y de hecho Lo intentó Pero no pudo Tira Cicló otra vez la bandida Y yo creo que va a poner esta vez otra cosa ¿La va a dejar llegar? La va a dejar llegar Puso mal El gigante Tiene que hacer un cuadro más A ver que Lo pone con unos esbirros Lo pone muy mal Tiene mago No sé si tenga No tiene leche Para el mago eléctrico Y vale Hay una persona respetando Yo voy a poner solo a A un saque que está jugando Esta mañana con él Y ese caballero va a llegar a pegar No llega Llega a pegar un golpe como mínimo Un golpe vale Está Ninguno de los dos Vale Creo que ninguno De la elite Sería una gran desventaja Y tira una horda de virus Para la curación No No tiene Vale No se la Es que no le ha hecho nada de daño Creo que es Es ban individual Yo creo Vamos a estar comentando algo Creo que no Sea respetable Vale También Esta la perdemos Sausagen No No llega a pegar Ese mago eléctrico Gracias a Dios Si vale Tengo que pegar esto Minero Mata toda esa horda de virus Con cuatro eléctricos Tira muy mal Ese Minero Sausagen Ya que le pega A la torre infernal Yo la voy a puesto Al lado casi De la torre del rey Tira otra vez Minero Va a tanquear Mira esa bandilla También pues También puesto Que aquí se viene La remontada Vale Yo tira Ojo Ojo No tanquea Yo tiraría Minero No Esta la perdemos Entonces va a ser muy difícil Llegarla a la torre Además no la tumba A base de minero Que coño Están hablando Que pedo Que es esto Vale No se que De que canal Estaba hablando Bro Rebo Y vale La torre Está en 319 Esto ya la tiene Ganada Tiene que Saber controlar La torre infernal Yo mejor Había preparado Un mazo de gigante Veneno No No Tiene Veneno Mucho Pero se pudo Haber venido La remontada Aparta Ese BM ¿Lol? Eso BM Eso cuenta Yo no sé Si vale El BM Tiene ¡Suscríbete! Vale, hizo BM el compañero Ignacio, todos lo vimos Vale No, está grabando en directo, sapo Vale, no, lo que diga No sé Está grabado, yo no sé Lo voy a decir Vale Vale, eso me está llegando, chao